Sí, ya me dice grabando, perfecto. Ok, entonces tiene un pausa también, lo voy a poner en pausa. Gracias. 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 Señores, por favor, el micrófono mute se agradece para que tengamos un buen resultado. Bueno, en este momento le voy a pasar el micrófono al señor Enrique Dávila. El señor Enrique Dávila, bueno, ya lo podemos considerar de la familia de la CNIC. Nos ha apoyado en varias oportunidades dentro de los eventos de implementación de la red, dentro de los eventos de la CNIC y así como en otros momentos. El señor Enrique Dávila, con licenciatura en Electrónica y Comunicaciones del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Él es CCIE de Cisco en las tecnologías de Routing y Switching, Service Provider y Seguridad. Quiero darte las gracias, Enrique, por parte de la CNIC que nos apoyen en este muy importante tema como lo puede ser IPVC y MPLS. Nosotros tenemos la fortuna y la oportunidad de estar reunidos con una gran cantidad de proveedores. y bueno, aparte de MPLS y IPVC, hay muchas oportunidades. Es un tema que se trata, que existen muchas dudas al respecto, ¿no? Entonces, esperamos que con tu charla podamos aclarar dichas cosas. Listo. Creo que ya habías terminado, ¿verdad, Alejandro? Para entonces comenzar. Sí, ya terminé, ya terminé. Te escucho perfecto, Enrique. Puedo estar pendiente de quién es el sector. Somos los niños, ya puedes comenzar. Gracias. Ok, buenísimo. Pues, muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad de dar esta pequeña plática. Como comentaba Alejandro, para los que vayan ingresando, los que ya están en el audio, lo más recomendable es que pongan sus micrófonos en mute. Y si quieren hacer alguna pregunta, pues en ese momento quitan el mute y con mucho gusto lo platicamos. Como Alejandro comentó, el día de hoy, pues la idea es platicarles sobre lo que son las tecnologías de 6P, 6DP y LDP versión 6. Dentro de la agenda, los temas que vamos a estar platicando, pues en primer lugar va a ser un pequeño resumen de cuáles son las opciones de implementaciones que se tienen en un core de Service Provider. Y de ahí vamos a hablar sobre lo que es IPv6 sobre MPLS. Y lo que eventualmente vamos a profundizar será en los temas de 6P, 6DP, algunas de las consideraciones que tenemos que tener en el uso de Rout Reflectors. Y cerraremos la parte teórica con lo que es LDP versión 6. Y por último, estaremos revisando un laboratorio en donde vamos a estar viendo las implementaciones de las tres tecnologías que vamos a estar cubriendo. Entonces, si alguien llega a tener problemas con el audio, intente salirse y volver a ingresar. Muy bien, pues bueno, en términos generales, si nosotros hablamos de cuáles son las implementaciones que nosotros podemos tener en el core de un proveedor de servicios, pues veríamos que son dos infraestructuras principales, lo que podemos estar viendo. Por un lado, tener el core con IPv4 puro, en donde sobre el core de IPv4, pues podríamos estar recorriendo los servicios asociados, que pudieran ser servicios de LDP versión 3, servicios de calidad, servicios de múlticas, de PPPoE, etc. Y por otro lado, también podemos tener un core en donde tengamos habilitado la parte de MPLS. Y sobre la parte de MPLS, nosotros pudiéramos estar corriendo servicios de VPN de capa 3, VPN de capa 2, multicast sobre VPNs, etc. Entonces, estos son los dos principales cores que nosotros podríamos tener dentro de un proveedor de servicio. Ahora bien, si nosotros quisiéramos correr IPv6 sobre estas infraestructuras en donde tuviéramos IPv4 únicamente, pues podríamos hablar de mecanismos de tunnelling, ISATAP, 6RD, etc. Adicional a eso, podríamos nosotros buscar montar una infraestructura dedicada a IPv6, lo cual sería bastante costoso y normalmente no vemos este tipo de escenarios. O, bueno, por último, el famoso dual stack, ¿no? En donde en nuestra infraestructura habilitamos tanto el stack de IPv4 como el stack de IPv6. Ahora bien, el día de hoy nos estaremos enfocando a los ambientes de IPv6 con MPLS. En este caso, pues bueno, como lo mencioné en un principio, la parte de 6P, 6DP y LDPv6. Que al final del día, cuando lleguemos a la parte de LDPv6, veremos que, pues bueno, es algo que está muy recientemente desarrollado en el código de software. Y, pues, veremos también cuáles son sus requisitos y restricciones. En este slide, simplemente dar un pequeño repaso sobre lo que es una infraestructura de un proveedor de servicios que vemos normalmente, en donde tenemos nuestra parte de core, los equipos que son providers, los del centro, y los que están en los extremos, que son al final del día aquellos equipos que conectan con nuestros clientes finales, que conocemos como Provider Edge o PES. En el caso de una infraestructura dual stack, pues lo que va a suceder es que en absolutamente toda la trayectoria de, así que de principio a fin, desde el cliente final en un extremo hasta el extremo del lado derecho, que podría ser la conexión de internet, pues vamos a tener una configuración dual stack. Aquí, simplemente para hacer mención y tenerlo en mente, obviamente al nosotros estar habilitando infraestructuras dual stack, pues hay que tener ciertas consideraciones como los recursos de cada uno de los equipos. Al final del día, si nosotros habilitamos los equipos con dual stack, pues esto se va a traducir en estar corriendo dos IGPs, dos protocolos interiores, esto puede ser OSPF, ISIS, pero no estaríamos teniendo una sola instancia, sino que tendríamos una instancia para IPv4 y una instancia para IPv6. Entonces, simplemente quería dar este pequeño resumen para tenerlo en mente. Muy bien, en el caso de IPv6 sobre MPLS, pues al final del día lo más importante es que podamos dar el servicio de principio a fin y que eventualmente el tráfico pueda ser conmutado como IPv6 puramente. Entonces, algo que también quiero comentar es, no voy a entrar en los detalles de lo que es MPLS, aquí pues de una u otra manera asumimos que ya tienen ese conocimiento de MPLS. Y lo comento porque si no, a lo mejor algunos, si no conocen lo que es la tecnología de MPLS, se podrán perder un poquito, pero bueno. Pues bueno, ahorita vamos a comenzar con lo que es MPLS 6P. Y lo que podemos ver en este diagrama sería la infraestructura del proveedor de servicio. Lo que está en el centro sería la nube, en donde están todos los roteadores del proveedor. En el centro vemos estos cuatro equipos, que son los roteadores P, los providers, routers. Y en los extremos de la nube vemos los equipos que son considerados como provider edge, y que al final del día estos equipos son aquellos que van a estar conectados a los clientes finales. ¿Qué significa o cuál es la finalidad de la tecnología de 6P? Pues bueno, que nosotros en el interior de nuestro core de MPLS mantengamos únicamente la parte de IP versión 4. Esto quiere decir que nuestros roteadores P no tienen por qué hablar IP versión 6, ni siquiera tendrían por qué soportar IP versión 6. Realmente el soporte de IP versión 6 lo tendríamos en los extremos, en la parte de los PES. Y ahora sí, aquí dentro de los 6 PES, nosotros podríamos tener clientes con un solo stack de versión 6, o con un solo stack de versión 4, o con ambos stacks. Entonces, eventualmente, lo que nosotros vamos a estar utilizando para poder conmotar el tráfico de IP versión 6, va a ser etiquetas. Si ustedes recuerdan, en lo que es una red tradicional de MPLS en IP versión 4, nosotros utilizamos dos cosas principalmente. Una es nuestro IGP, que puede ser OSPF o ISIS comúnmente. Y el segundo elemento que vamos a estar utilizando va a ser LDP. Entonces, la combinación del protocolo de LDP y del protocolo de enrutamiento va a ser lo que nos va a permitir hacer el etiquetado del direccionamiento que tenemos dentro de nuestro IGP. Adicional a eso, en el caso de Provider Edge, nosotros nos vamos a apalancar de lo que es multiprotocol BGP. Para aquellos que ya hayan trabajado con MPLS en IP versión 4 y hayan utilizado VPNs, cuando nosotros configuramos una BRF, pues de la misma manera nos apalancamos del uso de multiprotocol BGP. ¿Para qué utilizamos multiprotocol BGP? Para asignarle etiquetas a los distintos prefijos que existen dentro de cada una de las BRFs o VPNs. Algo muy similar sucede con la parte de 6PE. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a utilizar dentro del address family de IP versión 6 para asignarle una etiqueta a los prefijos del protocolo versión 6. De esa manera, nosotros vamos a poder hacer una especie de túnel o vamos a poder encapsular esos paquetes de IP versión 6 para que al momento que ingresen a nuestro core, simplemente esos paquetes sean conmutados a través de las etiquetas de MPLS. En este siguiente slide, viene ejemplificado lo que yo les platicaba. Si ustedes observan el ruteador que está en el extremo derecho, este ruteador tiene un prefijo. El 2001, dos puntos, F00D, dos puntos, dos puntos. Entonces, aquí estamos hablando de un cliente final. Nosotros hacia ese cliente final podríamos tener una sesión de EBGP o podríamos estar hablando algún tipo de protocolo de ruteo. Lo más común sería utilizar EBGP o rutas estáticas posiblemente. Entonces, una vez considerando que estamos hablando de EBGP, este prefijo que vemos en el extremo derecho sería anunciado a nuestro ruteador 6PE. Lo que va a hacer el ruteador 6PE es estar hablando en el address family de IP versión 6 y lo que va a hacer el ruteador 6PE va a ser asignarle una etiqueta. Va a ser asignarle una etiqueta a ese prefijo, al 2001, dos puntos, F00D, y lo va a anunciar hacia sus vecinos. En este caso, el vecino que nos interesa es el PE que está en el extremo izquierdo. Ahora, adicional a la asignación de la etiqueta, también le va a poner un next hop que va a ser, digamos, aquí el truco para que pueda funcionar 6PE. En donde se va a generar, por decir algo, una dirección de IP versión 6, en donde va a tener mapeada la dirección de IP versión 4 del PE que está haciendo el anuncio del prefijo de IP versión 6. En este caso, estaría agregándole la 200.10.10.1, de tal manera que cuando el equipo que está del lado izquierdo, el 6PE1, va a decir, para yo poder llegar al prefijo 2001, dos puntos, F002, lo voy a alcanzar a través de una lupa de IP versión 4. Pero adicional a eso, le va a estar asociando una etiqueta. Entonces, por un lado, tenemos lo que es multiprotocol BGP, que le asigna esa etiqueta al prefijo de IP versión 6. Pero como les mencionaba anteriormente, nosotros también tenemos nuestro IGP. El EDP, en este caso puede ser OSPF o ISIS, en conjunto con el EDP, en donde la loopback del ruteador 6PE2 va a ser anunciada a lo largo del core de MPLS y el EDP se va a encargar de asignarle una etiqueta. Entonces, esa fue la señalización a nivel del plano de control para que el ruteador del extremo izquierdo pudiera enviar paquetes de IP versión 6 al prefijo 2001, dos puntos, F00D. Ahora, en los siguientes slides, vamos a ver cómo uno de estos paquetes de IP versión 6 podrían ser conmutados a lo largo del core de MPLS. Todo esto, al finalizar la parte teórica, lo vamos a poder ver dentro del laboratorio para poderlo aterrizar de mejor manera. Entonces, ¿qué vemos en este slide? Vemos el ruteador del lado izquierdo que está enviando un paquetito al destino 2001, dos puntos, F00D, dos puntos, dos puntos, uno. Al momento en que ese paquete ingresa a nuestro P1, ¿qué es lo que va a hacer el ruteador P1? A través de Multiprotocol VGP, conocemos que ese prefijo de IP versión 6 debe llevar una etiqueta. Y también sabemos, a través de Multiprotocol VGP, que NextHot termina siendo la loopback del PE que está remoto. Por lo tanto, le va a agregar una segunda etiqueta que corresponde a la loopback del PE2. Una vez que a ese paquete le agrega estas dos etiquetas, el paquete ya puede ser enviado al siguiente equipo, en este caso al P1. Cuando el PE1 recibe el paquete, el paquete lo va a recibir con estas dos etiquetas. De tal manera que dentro de la tabla de etiquetas del PE1, la tabla que conocemos como el FIF, va a ser un intercambio. En donde va a cambiar la etiqueta para que el PE2 a su vez pueda hacer la misma acción una vez que recibe el paquete. Si recuerdan la teoría de MPLS, MPLS utiliza el concepto de Penultimate Hoping, que quiere decir que un salto o un equipo antes del equipo final va a retirar la etiqueta. Entonces, cuando el equipo PE2 envíe el paquete hacia el 6PE2, que vemos de este lado, cuando él reciba el paquete, únicamente ya va a tener la etiqueta que le corresponde al prefijo. Dentro de la tabla de etiquetas del equipo PE2, él sabe que esa etiqueta corresponde a una dirección de IPv6. Y como este equipo ya habla el protocolo de IPv6, va a poder identificar hacia qué interfase tiene que ser enviado el paquete. Entonces, esta es la base de funcionamiento de 6PE2. Si se dan cuenta y si tienen el conocimiento sobre VPNs en MPLS con IPv4, es prácticamente el mismo concepto. En donde nosotros lo que hacemos es, en lugar de asignarle etiquetas de los prefijos de nuestras BRFs, ahora asignamos esas etiquetas a nuestros prefijos de IPv6. Entonces, esa podría ser la relación que nosotros podríamos ver dentro de 6PE. Y bueno, aquí vemos por último cómo el 6PE2 envía el paquetito al roteador que está en el extremo derecho. Si nosotros quisiéramos ver las configuraciones de qué es lo que necesitamos y cómo es que los equipos PE pueden hacer o tener esta inteligencia. Las configuraciones que vemos aquí en estos slides van a ser para el sistema operativo tradicional de iOS. En el laboratorio voy a mostrar tanto las configuraciones de iOS como de iOS XR. Esto, pues al final del día, para que tengamos la perspectiva de los dos sistemas operativos. Y también, porque más adelante vamos a ver que LDP versión 6, hoy en día únicamente está soportado en plataformas que corren iOS XR. Entonces, bueno, regresando al tema de la configuración, aquí estamos viendo la salida de lo que sería el roteador 6PE1. Y si se dan cuenta, dentro del modo de configuración de BGP, dentro del address family de IPv6, lo que nosotros tenemos es este comando que dice Neighbor y, bueno, la dirección IP del vecino, junto con la leyenda de SendLabel. Con esto, podría parecer un tanto curioso, ¿no? Porque al final estamos dentro del address family de IPv6 y estamos definiendo un vecino de IPv4. Al final del día, estamos utilizando nuestro stack de IPv4 como transporte para poder enviar la información hacia nuestro equipo remoto. Y lo que hace la leyenda de SendLabel es precisamente indicarle al roteador que los prefijos que nosotros aprendamos de IPv6 deben de ser etiquetados. Adicional a eso, en la parte general de la configuración de BGP, podemos ver que, pues bueno, al igual que en MPLS en versión 4, pues nosotros levantamos las vecindades entre nuestras direcciones LUPAC para poder saber a quién tenemos o a quién queremos enviarle los paquetes finalmente. Aquí nosotros vemos una salida del PE1 sobre la ruta que corresponde al PE remoto. Y en la parte de abajo, nosotros lo que vamos a ver es la salida de cómo nosotros llegamos al prefijo de IPv6. Si se dan cuenta, lo estamos aprendiendo por BGP y nos dice que es a través de una dirección que pareciera un tanto rara, porque comienza con los dos puntos, dos puntos, cuatro Fs y dos puntos. Y aquí vemos cómo viene incluida la dirección del PE remoto de IPv4. Entonces, este es el truco que maneja 6PE para poder hacer esa combinación de IPv6 con IPv4. En resumen, la parte de 6PE, y si llegan a tener dudas, creo que en el laboratorio las vamos a poder aclarar, es, bueno, pues básicamente el core del proveedor no se necesita tocar en lo absoluto. Y aquí refiriéndonos a la parte de los equipos PEs, se mantienen con IPv4, con su configuración estándar de MPLS. Y si por alguna razón nosotros tenemos la configuración de Traffic Engineering, si tenemos protección con Fastly Route, ya sea en Link Protection o Node Protection, pues todas estas configuraciones van a ser heredadas a la parte de IPv6. Entonces, pues bueno, esto lo hace muy transparente al momento de hacer la implementación. Algo que a lo mejor ustedes se podrían preguntar es, oye, en el caso de IPv6, pues el manejo de ICMP versión 6, pues es básico para la operación de IPv6. ¿Qué sucede en el caso de los roteadores PEs? Bueno, aquí es una pregunta totalmente válida, pero ¿en qué lo necesitaríamos principalmente? Pues tal vez podríamos decir que en el tema de Fast MPU Discovery. Pero, ¿qué sucede? Al nosotros ser los operadores de la red, sabemos perfectamente cuál es el MTU del core, y nosotros podemos manejar la señalización del Fast MPU Discovery desde los PEs. Es decir, si nosotros sabemos que nuestro core puede tener un MTU máximo de 2,000 bytes, por decirlo de alguna manera, pues obviamente en nuestro PEs, hacia nuestros clientes, no vamos a definir un MTU mayor a esos 2,000 bytes. Tendrá que ser igual o menor, de tal manera que no vaya a haber ningún tipo de problema al momento de enviar los paquetes a lo largo de nuestro core. Y bueno, aquí en la parte de abajo simplemente dejo un link en donde hay documentación y referencias sobre las implementaciones de 6-PE. Ok. Bueno, ahora viene la parte de 6-BPE. 6-BPE no es muy diferente a lo que conoceríamos como las BPNs en IPv4. Y al final también nos vamos a dar cuenta que no es muy diferente a la parte de 6-PE. ¿Qué quiere decir la parte de 6-BPE? Pues bueno, aquí lo podemos ver de manera gráfica, en donde estamos manejando exactamente el mismo core dentro del proveedor, a diferencia que nuestros clientes finales están dentro de BPNs. Estas BPNs pueden ser dual stack, pueden ser con un solo stack, ya sea de B6 o de B4. La única gran diferencia es que si en el pasado, en versión 4, teníamos que habilitar el address family de BPNv4, y el address family de BPNv4 era el encargado de asignar las etiquetas a los prefijos de nuestras distintas BRFs, pues ahora vamos a ver que el encargado de asignar las etiquetas a los prefijos de IPv4 dentro de nuestras distintas BPNs, pues ahora va a ser el address family de BPNv6. Y el mecanismo que nosotros vamos a ver en cuanto a cuál es nuestro Next Hub y qué es lo que sucede dentro del core, es muy similar a lo que vimos en 6-PE. La única diferencia es que, pues bueno, ahora las etiquetas que nosotros intercambiamos con el uso de multiprotocol BGP dentro del address family de BPNv6, pues esas etiquetas corresponden a los prefijos de nuestras distintas BPNs. Todo lo demás es exactamente igual. En el core, nosotros seguimos manteniendo únicamente IPv4 con nuestro IGP, que puede ser nuevamente ISIES o OSPS, con LDP habilitado. Aquí vemos ejemplificado cómo estaría esta implementación, en donde tenemos esta BPN que corresponde a la BRF azul, y que eventualmente aquí nosotros estamos hablando multiprotocol EBGP, pero que al igual que en cualquier otra BPN podría ser un IGP o rutas estáticas. Y aquí vemos que se está manejando un dual stack. Cuando lleguemos a ver la configuración de los PES, la única diferencia o una de las diferencias que vamos a ver es que en lugar de utilizar únicamente el address family de IPv6, también vamos a estar utilizando el address family de BPNv6. Y ese address family de BPNv6 va a ser el que nos va a permitir intercambiar la información entre los PES. Aquí viene la configuración de lo que vendría siendo nuestro CPE. Esto es del lado del cliente. Aquí pues es la configuración pura de un dual stack. Tenemos nuestra interfase con su dirección de IPv4 y su dirección de IPv6. En la parte de BGP, ¿qué es lo que vemos? Pues nuestros dos address families, IPv4 e IPv6, con sus vecinos definidos. Y pues listo, ¿no? Aquí no necesitamos realmente algo adicional. Este es el C, entonces pues aquí no habla ni MPLS ni multiprotocol BGP. Entonces, con esto estamos, pues, familiarizados, ¿no? Es simplemente la configuración de IPv6. En donde empieza ya a tomar un poquito más de relevancia es en la configuración del P, en donde de la misma manera la interfase que ve hacia el cliente, pues es una interfase dual stack. Aquí ya vemos que la interfase tiene una BRF definida, en este caso la BRF azul. Vemos la configuración de cómo definimos la BRF. Aquí, pues bueno, es algo puntual en equipo Cisco. La configuración en otros fabricantes, pues bueno, puede variar. Pero con relación a la configuración en equipo Cisco, para aquellos que hayan utilizado BRFs con IPv4, podrían ver que en las primeras versiones del iOS, utilizábamos el comando de IPvRF, el nombre de la BRF. Esto estaba asociado a la parte de IPv4. Conforme fue evolucionando el código, se cambió la definición de las BRFs, y ahora utilizamos el multiprotocol BRF, que ahora se define con el comando BRF, definition, y el nombre de la BRF. ¿Qué diferencia principal tiene este cambio de configuración? Bueno, pues que ahora nosotros definimos los address families. Aquí vemos que tenemos la definición del address family para IPv4, y de la misma manera tenemos la definición del address family de IPv6. Si por alguna razón ustedes tienen algún equipo con la configuración definida, o con la configuración que utilizábamos anteriormente, ustedes pueden usar este comando y la configuración que tenían anterior la va a actualizar el equipo al nuevo modo de configuración que es con el comando de BRF, definition. Entonces, es simplemente una nota ahí para que la tengan en cuenta. Y bueno, aquí viene la parte más interesante en cuanto a lo que es BGP, y que al final del día es lo que nos va a permitir poder intercambiar los prefijos de IPv6 dentro de una VPN. Esta parte del lado izquierdo, si se dan cuenta, es lo que hemos visto tradicionalmente, no hay absolutamente ningún cambio a las VPNs que veíamos anteriormente. Sin embargo, en la configuración que vemos del lado derecho, que es la continuación de la configuración, vemos este address family que está definido como VPNv6. Y también vemos que utilizamos el vecino de la loopback del equipo remoto de IPv4. Este address family y esta vecindad que nosotros establecemos con el PR remoto, es la que nos va a permitir intercambiar los prefijos de las VPNs que estén dentro de IPv6. Y este mismo address family va a ser el encargado de asignarle las etiquetas a esos prefijos, de tal forma que el PE pueda reconocer ese prefijo a qué VPN corresponda cuando reciba un paquete de un ruteador PN. Algo importante aquí a mencionar es, así como en estos ejemplos estamos levantando vecindades de BGP directamente entre los PEs, sabemos que esto, pues bueno, en una red de un proveedor de servicio no es escalable estar haciendo una malla completa de vecindades entre PEs. Nosotros podemos hacer uso de nuestros route reflectors dentro de BGP, tal como lo hemos venido utilizando en el pasado, y sería exactamente lo mismo. Después, el address family de IPv4, que sabemos que eso es la configuración tradicional. En relación al address family de IPv6, pues bueno, aquí obviamente vamos a tener nuestra vecindad hacia el CPE, que pues tenemos una sesión de EBGP hacia este vecino. Aquí, pues bueno, simplemente es para enfatizar que el core, es decir, nuestros dos boteadores PES, no manejan pues ningún tipo de direccionamiento IPv6. Vemos que es meramente IPv4 con su configuración respectiva de LDP. Y bueno, aquí vienen algunas de las salidas que nosotros veríamos dentro de la red. Si nosotros nos conectamos a alguno de los equipos CPE, que aquí vendrían representando a alguno de nuestros clientes finales, si nosotros vemos la salida del CE1 y buscamos alguno de estos dos prefijos, pues lo que vamos a ver es que para llegar a esos prefijos es a través de direccionamiento de IPv6. ¿Por qué? Pues porque la conexión que tenemos entre el PE y el CPE, pues es dual stack. Y pues bueno, vemos también que su next hop es la dirección link local que corresponde a la interfase del PE1. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos la tabla de ruteo en el PE1 dentro de la BRF azul? Bueno, cuando nosotros buscamos el prefijo, por decir algo, el 8888, 2.2.64, que está en el extremo derecho, lo que nosotros vemos aquí es que lo va a alcanzar a través de un next hop que tiene un direccionamiento de IPv4. Pero si recordamos, esta dirección de IPv4 corresponde a la loopback del PE remoto. De tal manera que cuando nosotros aprendimos el prefijo 8888, a través de qué protocolo de BGP, multiprotocol BGP le asignó una etiqueta y adicional a eso, sabemos que lo alcanzamos a través de esta dirección de IPv4. Que como les comentaba, esa dirección de IPv4 corresponde a la loopback del PE remoto. Y si recordamos nuevamente esa loopback, pues nosotros la aprendemos a través de nuestro IGP, que puede haber sido OSPF, y que además dentro de nuestro core corremos el EDP, por lo tanto, esta dirección, pues va también a tener su etiqueta correspondiente. Entonces, cuando este PE quiera mover el tráfico a través del core, pues le va a asignar la etiqueta que le corresponde al prefijo de IPv6, más la etiqueta que corresponde a la dirección IP de la loopback del PE remoto. Entonces, bueno, esto es lo más importante que nosotros debemos entender en la parte de 6-BPE. Aquí estamos viendo a detalle la salida de BGP dentro del address family de BPNV6. Y era lo que les comentaba. Aquí se hace el mapeo de una dirección de IPv6 un tanto simulada, pero que trae en medida la dirección de IPv4. Este es el mapeo que se hace para que nosotros podamos conmutar esos prefijos de IPv6 dentro de nuestro core de IPv4. Si nosotros vemos la salida de nuestra tabla de MPLS en el PE1, pues bueno, aquí vamos a ver cuáles son las etiquetas que nosotros le vamos a estar asignando. Donde se puede ver más claro y donde me gustaría verlo más en detalle es en este slide. Si se dan cuenta, lo que estamos viendo es de qué manera llegamos nosotros a este prefijo. Al 2001, DB8, BEEF 2.1 o 2.2.1. Y lo vamos a ver que dentro del PE1, la etiqueta que se le asignó a ese prefijo es de etiqueta 25. Y si nosotros brincamos un roteador más abajo, pues bueno, vemos que está una etiqueta 17. El roteador P2 vemos que trae 18 y 17. Y el PE2 vemos que trae 18 y 25. Aquí puede sonar un tanto confuso, pero si nosotros vemos las etiquetas de abajo hacia arriba, es decir, del PE2 al P2, después al P1 y por último al PE1, ahí va a tomar un poquito más de sentido. ¿Y por qué lo digo de esa manera? En el caso del equipo PE2, vemos que estamos revisando la tabla de CES del equipo. ¿Por qué vemos la tabla de CES? Si ustedes recuerdan la base de MPLS, cuando nosotros recibimos un paquete en IP, ya sea versión 4 o versión 6, y lo convertimos a un paquete de MPLS, nosotros utilizamos la tabla de CES. Es decir, hacemos un push de etiquetas. Entonces, al nosotros revisar esta salida, vemos que para enviar el tráfico a ese destino, le vamos a inyectar dos etiquetas, la 18 y la 25. La 25 corresponde a lo que aprendimos por multiprotocol BGP sobre este prefijo. Y la 18 corresponde a la lookback del PE1, es decir, a la 192.168.3.1. Entonces, cuando entra el paquete, el PE2 lo que va a hacer es agregarle estas dos etiquetas y enviar el paquete al siguiente salto, en este caso el PE2. Cuando el PE2 recibe el paquete, ahora lo va a conmutar utilizando la tabla de MPLS, o lo que también conocemos como el FIB, el Label Forwarding Information Base. Al nosotros ver esa tabla, ¿qué es lo que le está indicando? Si tú recibes un paquete con la etiqueta 18, que es la que vemos aquí abajo, intercambia esa etiqueta y ahora ponle la etiqueta 17. Entonces, el PE2 ejecuta esa acción, o sea, hace el intercambio de la etiqueta 18 por la etiqueta 17 y lo envía al siguiente equipo, en este caso al PE1. Una vez que el PE1 recibe el paquete, pues de la misma manera revisa su tabla de etiquetas y qué es lo que le dice su tabla de etiquetas. Si tú recibes un paquete con la etiqueta 17, al ser el penúltimo salto hacia el destino final, pues le aplica la regla del PHP, o el Penultimate Hop Popping, en donde le quita esa etiqueta y únicamente lo va a enviar con la etiqueta que le quedaba, que si ustedes recuerdan, pues era la 25. Entonces, cuando el PE1 recibe el paquete, reconoce que es la etiqueta 25, él sabe que ese paquete lo va a sacar sin etiqueta a través de esta interfase, que ya es la interfase, que eventualmente es el CPE, que es dual stack y que lo puede conmutar sin ningún problema ya utilizando IP versión 6. Entonces, esa es la forma en que nosotros veríamos cómo va a moverse un paquete de extremo a extremo. En resumen, en la parte de 6 BPE, pues bueno, como les comentaba, no hay una diferencia fuerte comparándolo con VPNs en IP versión 4. Aquí simplemente está como referencia el RFC que define la extensión para IP versión 6 dentro de BGP. Y, pues bueno, obviamente, como lo hemos visto con 6 PE, pues una de las ventajas es que no necesitamos manipular de ninguna manera nuestros roteadores PE. Y únicamente tenemos que ir haciendo las actualizaciones de nuestros PE, pues conforme nosotros vayamos viendo la necesidad en nuestros clientes finales, ¿no? En el sentido de decir, tengo el cliente X que me está solicitando servicios de IP versión 6. Y bueno, a lo mejor yo puedo ubicar que ese cliente está únicamente ubicado en cuatro de todos mis PE, pues bueno, solamente necesitaría focalizarme en esos equipos para que soporten la parte de dual stack. Y el other family, obviamente, de VPN v6. Y aquí, al igual que en la configuración de 6 PE, les dejo este link de referencia para la parte de 6BP. Como lo mencionaba, al igual que en VPN de versión 4, pues el uso de route reflectors siempre nos va a ayudar a escalar. Y así como es el uso de route reflectors, la parte de confederaciones también puede ser utilizado y va a ser totalmente transparente. Lo único que debemos de tener en mente es que el route reflector, pues obviamente deberá soportar el address family de VPN v6, la parte de IPv6, para poder hacer el intercambio de etiquetas. Como lo vemos en el diagrama aquí, los route reflectors pueden estar dentro del path de conmutación del tráfico o pueden estar fuera del path. Normalmente, pues vemos que los route reflectors van a estar fuera de la trayectoria del tráfico, pero no tendrían ningún problema si el route reflector lo estuviera dentro de la trayectoria. Entonces, son esas dos las consideraciones principales que debemos de tener en el uso de route reflectors. Muy bien. Ahora, viene la parte de LDP versión 6, o la parte nativa de MPLS para versión 6. Y a lo mejor algunos se sorprenderán, pero hoy en día, LDP versión 6, es decir, el etiquetado de prefijos de IPv6 por LDP, únicamente está soportado en la tabla de routeo global. ¿Por qué recalco esta parte? Bueno, porque si nosotros quisiéramos tener VPNs en un core puramente IPv6, con LDP versión 6, no podríamos habilitar servicios de VPNv6, o no podríamos tener servicios de pseudowires con VPNv6. Entonces, hoy en día, es únicamente soportado para la tabla de routeo global. Y en el caso de Cisco, hoy en día solamente se soporta en plataformas que corren, bueno, en casi todas las plataformas que corren el sistema operativo XR. y es a partir de la versión 5.3. Hoy en día, dentro de este release, la última versión es la 5.3.2. Y por qué digo casi todas las plataformas, es porque existe la plataforma 12.000 o GCR, y bueno, ahí no he soportado LDP versión 6. No sé si dejé de presentar, creo que sí. Un segundo. Sí, dejé de presentar, pero ahí como que está volviendo a cargar, pareciera. Sí, a ver, ahorita lo regreso. Listo ya. Ok, ahí ya lo deben de poder ver, ¿verdad? Listo. Entonces, bueno, al final, el RFC que define las actualizaciones que son necesarias para LDP en IPv6, es el 75.52, y que, bueno, eventualmente actualiza el RFC 5036, que es donde se hacen las especificaciones para LDP, y el 6720, que habla sobre GTSM, que es el Generalized TTL Security Mechanism. Entonces, este RFC actualiza estos dos RFCs. Particularidades que vamos a ver dentro de LDP versión 6, pues, para todos ustedes que ya estén familiarizados en cómo se establece una sesión de LDP en IPv4, se van a dar cuenta que es muy similar en el uso de IPv6. Para las sesiones que se establecen dentro de una misma interfase, vamos a ver que, en primer lugar, vamos a hacer el uso de Hello. Esto para hacer el descubrimiento de los equipos que quieran levantar una sesión, y posteriormente, una vez que hacemos el descubrimiento, vamos a levantar una sesión de TCP entre los Label Switch Router IDs. Ahora, si nosotros, adicional a eso, comparamos cómo se hace el mapeo de los prefijos de IPv6 con las etiquetas, pues, al igual que en versión 4, sabemos que nosotros corremos nuestro IGP en este caso sería nuestro IGP en versión 6. Si fuera OSPF, pues, obviamente, tendría que ser OSPF versión 3. Y al tener nosotros nuestro IGP aprendiendo prefijos de IPv6, le agregamos lo que LDP le asigna de etiquetas a esos prefijos, y con eso nosotros construimos nuestra tabla de computación de etiquetas puramente de IPv6. Entonces, si se dan cuenta, no existe, pues, un cambio significativo en un alto nivel. Si entramos a los detalles, pues, bueno, aquí ya vamos a empezar a poder platicar sobre qué direcciones de múlticas se utilizan para hacer el descubrimiento y todo eso que vamos a ver en unos slides un poquito más adelante. Pero, bueno, ¿cuáles son los distintos escenarios que nosotros podríamos ver dentro de IPv6? Pues, obviamente, el single stack, donde tenemos un solo stack, que podría ser de IPv4 meramente o de IPv6 puramente. Esto es para sesiones link local. Y lo que vemos en la parte de abajo es para las sesiones que son targeted. Es decir, que nosotros le definimos cuál es el destino en donde queremos nosotros levantar una sesión de LDP. Después vamos a tener los escenarios en los que tengamos dual stack en una misma interfase física. Después sería dual stack con interfaces distintas. Es decir, tenemos una interfase dedicada para la parte de IPv4 y una interfase dedicada para la parte de IPv6. Aquí es el mismo escenario, pero con sesiones target en donde especificamos cuál va a ser nuestro destino al que queremos levantar esa sesión de LDP. Y, pues, bueno, después el dual stack con interfaces dedicadas y también con destinos específicos. Al final, no quiero decir que... Bueno, más bien, creo que las más comunes que vamos a estar viendo van a ser tal vez el dual stack, el que vemos en la parte de aquí o el último dual stack, interfaces and targets. Pero, bueno, al final, todas las otras topologías que vienen aquí son válidas. Ahora bien, operativamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues que sea LDP IPv4 nativo, que es lo que conocemos. Después LDP IPv6 nativo, que es lo que conocemos. Bueno, más bien, LDP IPv6, es qué es lo nuevo y qué es lo que vamos a revisar el día de hoy. Después vamos a ver que podemos tener nuestra sesión en el dual stack de IPv4 e IPv6, en donde nuestro transporte sea IPv4, pero podamos manejar el intercambio de etiquetas para los dos stacks utilizando transporte de IPv4 puro o de IPv6. en el caso del identificador de LDP, no hay ningún cambio para IPv6. A pesar de que el identificador de LDP para IPv4 son los 32 bits, que son los cuatro octetos que vemos normalmente siendo una de las direcciones loopback, ese mismo identificador va a ser el mismo para la parte de LDP IPv6. Entonces, la única diferencia que se agregó en el RFC es que la dirección 0.0.0.0.0 está reservada, no se utiliza. Entonces, de ahí en fuera el identificador es igual que en IPv4 y en IPv6. Aquí es donde les quería mencionar las particularidades que tenemos dentro de de LDP IPv6. ¿En qué sentido? Los gelobs para LDP versión 6 en enlaces vamos a utilizar la dirección de multicast link local ff02.2.2. Esa va a ser nuestra dirección destino. Nuestra dirección fuente va a ser la dirección link local de la interfase donde nosotros hayamos habilitado la parte de LDP. ¿Qué va a suceder en interfaces que sean dual stack? Es decir, que tengan IPv6 e IPv4. Bueno, la señalización de los gelobs va a ser enviada en ambos stacks. Tanto en IPv4 como en IPv6. Entonces, vamos a mantener gelobs en ambos stacks más adelante vamos a ver que la sesión de TCP únicamente se va a levantar o en versión 4 o en versión 6. Para el caso de sesiones de LDP que son especificadas o que tenemos un target en particular, vamos a ver que pues bueno, aquí el destino obviamente tiene que ser una dirección global no vamos a poder hacer el uso de direcciones link local y esto al final del día tiene todo el sentido porque si recordamos las bases de IPv6 sabemos que una dirección de link local no puede ser enrutada en la trayectoria que nosotros definamos. Entonces, pues bueno, por lo tanto la dirección fuente que utilizará por default va a ser la que nosotros definamos dentro de nuestra dirección de transporte. Ok, ¿cuál va a ser nuestra dirección de transporte? y cómo los equipos saben cuál es la dirección de transporte. Y voy a repetir aquí un poquito a qué me refiero con la dirección de transporte. Si recuerdan en un principio en la parte del establecimiento de la sesión de LDP yo les decía que primero enviamos los hellos. Entonces, estos hellos se envían con la dirección fuente link local de la interfase y la dirección link local de Multicast FF02 2.2 que es la que viene aquí. Entonces, ese es el descubrimiento pero eventualmente nosotros debemos recordar que levantamos una sesión de TCP entre los equipos. Entonces, esta sesión de TCP es a lo que yo me refiero con la dirección de transporte y la dirección de transporte a ser utilizada va a estar incluida dentro de los hellos que nosotros intercambiamos de tal manera que cuando se haya hecho el descubrimiento sepamos entre qué direcciones debemos levantar la sesión de LDP. En el caso de IP versión 4 la dirección de default de transporte va a ser el level switch router ID. En el caso de IP versión 6 va a ser autoconfigurada o definida automáticamente utilizando la dirección IP de 6 más baja que tengamos en nuestras interfaces de loopback. eso nosotros lo podemos modificar utilizando el comando que viene en la parte de abajo. Algo importante a considerar es para LDP IP versión 6 para que se pueda levantar la conexión debemos de configurar forzosamente la dirección una dirección IPv6 en una interfaz loopback o en su defecto hacer la configuración manual de una dirección de IP versión 6 que sea roteable. Esto con el objetivo de que la sesión de TCP pueda establecerse. Otra consideración importante es en dual stack solamente va a haber una una sesión que se va a levantar y era lo que hacía referencia en los primeros slides. Nosotros podemos tener dual stack y podríamos levantar la sesión en IP versión 4 o en IP versión 6. La prioridad cuando nosotros levantamos LDP versión 6 va a ser que la sesión se levante en IP de 6. Si por alguna razón algo falla se va a hacer el intento de levantar la sesión en IP versión 4. Obviamente la forma que en la que se hace darle preferencia a IP versión 6 es con un con un temporizador en donde se inicializa el levantamiento de la sesión de IP versión 6. Si por alguna razón no se completa la sesión en ese tiempo pues bueno después se hace el intento en IP versión 4. Si por alguna razón nosotros ya sabemos que no va a funcionar la sesión de IP versión 6 nosotros podemos hacer el cambio de ese comportamiento utilizando este comando diciéndole que en lugar de preferir IP versión 6 prefiera IP versión 4. Y si por alguna razón sabemos que eso aplica únicamente para ciertos equipos nosotros podríamos definir eso en una lista de acceso. De la misma manera el temporizador que nosotros definimos para ver cuánto vamos a esperar antes de levantar la sesión por el otro stack por IP versión 4 eso lo podemos modificar con este comando siendo el valor de defecto de 15 segundos. Ok. Ahora ¿cuál sería la configuración de DLDP versión 6? Es la que vemos aquí el comando que viene en rojo es pues bueno a partir de que comenzamos a soportar IP versión 6 pues ¿qué sucedía en el pasado? Que cuando nosotros habilitamos LDP IP D4 está habilitado implícitamente es decir nosotros no tenemos que habilitarlo. Si nosotros queremos cambiar ese comportamiento y decir no quiero que implícitamente habilites IP versión 4 aplicamos el comando que está en rojo. Con esto se deshabilita IP versión 4 y para habilitarlo lo tenemos que hacer agregando el comando de address family IP versión 4 e irlo especificando en cada una de las interfaces donde queremos habilitar LDP de IP versión 4. Aquí lo mismo va a suceder en la parte de un single stack para IP versión 6. Y aquí es donde haría más sentido utilizar el comando en rojo porque si nuestro core por alguna razón es puramente IP versión 6 pues no habría una razón por la cual nosotros quisiéramos tener habilitado IP versión 4. Estaríamos enviando gelos de IP versión 4 de algo que pues no estamos dispuestos a soportar o a utilizar. Entonces esa es la razón por la cual se deshabilita. Y así como nosotros utilizamos el comando de address family IP versión 4 utilizaremos el mismo comando para habilitarlo en IP versión 6. Si nosotros queremos definir manualmente nuestra dirección de transporte lo podemos hacer con este comando o si no se estaría definiendo automáticamente con la dirección más baja de nuestra dirección loadback. Y bueno, aquí viene el mismo escenario pero levantando el dual stack en donde habilitamos ambos other families y en las interfaces pues dependiendo lo que queramos habilitamos por ejemplo en esta interfase únicamente IP versión 4 en esta otra interfase habilitamos únicamente IP versión 6 pero en la última interfase estamos habilitando el dual stack esta es la configuración que nosotros utilizaríamos dentro del dual stack y bueno ahorita ya rápidamente pues para poder ejemplificar todo lo que hemos venido platicando está el laboratorio en el laboratorio lo que hice fue definir la topología que vemos enfrente los equipos que están en el cuadro izquierdo en azulito están corriendo el iOS XR los que están del lado derecho es iOS y bueno los CPS por efectos prácticos simplemente es iOS puro pero bueno quise tener la comparativa de ambos sistemas operativos para que pudiéramos revisar las configuraciones y también por lo que les comentaba en el caso de LDP versión 6 que únicamente es soportado en iOS XR entonces otra cosa que es importante mencionar en el caso de perdí nuevamente déjenme compartir no sé qué pasó ahí está ya se vamos a compartir algo que también quiero recalcar es los dos equipos que están en la parte de arriba es en la parte de 6 PE y los equipos que están en la parte de abajo es 6 de PE y las direcciones en las que vamos a estar utilizando para enfocarnos son en el caso de 6 PE del lado izquierdo es la 2001 DB8 CAFE 2.2.1 si se dan cuenta el prefijo es un diagonal 128 para hacerlo sencillo en el lado derecho es prácticamente el mismo únicamente lo que cambia es el 2 y en la parte de 6 de PE es lo mismo pero en lugar de utilizar CAFE es F00D y lo otro también a recordar es las loopbacks que tengo en los PE que es la 192 168 01 y la 192 168 03 y también vamos a revisar que nuestros equipos del centro son únicamente IP B4 entonces me voy a los equipos aquí están de hecho tienen prácticamente el mismo orden que estaba en el diagrama y aquí vemos estos dos equipos son los PE si yo reviso la configuración y hago show IP interface brief show IPv6 interface brief veo que no tengo ningún tipo de direccionamiento IP versión 6 y lo mismo debería ser en el en el P1 de XR entonces con esto validamos que nuestro core no está levantando no está hablando nada de IPv6 ahora revisemos en primer lugar la parte de 6 PE entonces lo que voy a hacer es estoy conectado al CPE 6 PE en donde voy a validar que yo tenga esa dirección en mi loopback 0 entonces yo veo que mi dirección de IPv6 en la loopback 0 es la que tiene la terminación en 2 y que al final del día yo ahí tengo una sesión de BGP hacia el PE este hacia mi PE2 que habla IOS yo hago un show BGP IPv6 IPv6 unicas aquí yo veo este que estoy anunciando ese prefijo a mi vecino si yo me voy al PE2 que habla IOS y reviso ese prefijo en mi tabla de BGP voy a hacer un show BGP IPv6 unicas y voy a especificar el prefijo en este caso el 2001 de B8 CAFE 2.2.2 y diagonal 128 entonces ¿qué es lo importante que debemos de ver nosotros aquí? lo primero es que bueno obviamente aprendemos el prefijo aquí el Next Hub es IPv6 porque lo aprendo a través de mi address family de IPv6 puramente pero lo que hay que recalcar es la etiqueta se dan cuenta que aquí ya el PE2 le está asignando la etiqueta 22 a este prefijo al 2001 de B8 CAFE 2.2.2 dice que es la etiqueta 22 ¿qué sucede? ahora vamos a revisar nuestra configuración de BGP segundo aquí es lo que les decía yo tengo mi address family de IPv6 tengo mi vecindad establecida hacia el CPE pero también tengo mi vecindad ¿hacia quién? hacia mi otro PE que le corresponde a la loopback del otro PE la 192 168 01 es la dirección loopback del PE que está en el extremo izquierdo yo aquí la verifico y confirmo que es la 192 168 01 entonces tengo ahí este habilitado el vecino y tengo el comando que yo les mencionaba en los slides la parte del send label es decir que la etiqueta que yo le estoy poniendo aquí como 22 se la voy a anunciar a mi vecino y mi vecino la va a ver como una como un next hop de 192 168 01 vamos a ver cómo le está aprendiendo el PE1 ese prefijo entonces aquí hago nuevamente show vgp ipv6 unicast y el prefijo y qué es lo que veo una que la aprendo del vecino remoto que es la 192 168 03 que es la loopback del PE2 lo confirmamos aquí 192 168 03 y en el PE1 recibo el prefijo de ip versión 6 con qué etiqueta con la 22 entonces así es como estamos señalizando qué etiqueta le corresponde a ese prefijo de ip versión 6 pero si se dan cuenta el next hop al final del día es una dirección de ip versión 4 entonces si nosotros recordamos a la base de mpls de ip versión 4 pues este prefijo lo debemos de aprender por nuestro igp en este caso lo aprendemos por ospf y el ldp debe estar encargado de asignarle una etiqueta show mpls ldp bindings a ese prefijo y me dice que la etiqueta que le tiene que enviar al vecino es la 24000 entonces si yo estoy bien o si esto está funcionando bien cuando el equipo cpe1 le envíe un paquete a esta dirección el p1 debería de agregarle la etiqueta 24000 y la etiqueta 22 ¿cómo puedo yo confirmar eso? pues aquí estamos haciendo una operación de ip versión 6 a mpls por lo tanto tengo que ver la tabla de cf de ip versión 6 para ese prefijo 2001 de b8 cf 2.2 y son justamente las dos etiquetas que yo estoy viendo que le estoy instalando entonces al momento de yo hacer esta esta conmutación si yo reviso en el p1 que va a hacer con la etiqueta 24000 vamos a ver que nos dice yo empiezo forwarding precios a label 24000 yo empiezo a label a label 24000 me dice que lo va a cambiar por una etiqueta 18 el p2 me debería decir que para la etiqueta 18 le va a hacer un pop porque es el penúltimo salto de tal manera que cuando ese paquetito llegue al p2 únicamente va a tener que etiqueta la 22 que si yo veo el p2 en el show entiende forwarding labels 22 pues me dice que ya la va a sacar a través de la interfase que le corresponde el cpe y la va a sacar sin etiqueta si yo veo si puedo pingear a ese equipo 2001 db8 kc2.2 veo que me responden y para que vean que si es el ping al equipo correcto si yo le hago un divo ipv6 icmping debería ver esos paquetitos que llegan a ese equipo y eventualmente aquí veo que llega el echo request y su respectivo reply ok alguna pregunta sobre 6p ok en el caso de la configuración de xr vamos a ver aquí este un address family adicional que debemos de considerar en el caso de ios xr lo que vamos a utilizar es dentro de nuestro vecino que está definido aquí como 192 168 03 vamos a tener la definición de ipv6 labeled unica este es similar a lo que nosotros poníamos como el send label adicional a eso nosotros dentro de nuestro address family dedicado en ipv6 vamos a necesitar agregar el comando de allocate label all para que por la siguiente razón lo que nosotros utilizamos en el address family de ipv6 unica es el address family que utilizamos para levantar la sesión hacia el cpe que está del lado izquierdo es decir la sesión de vgp que tenemos del pe al cpe y lo que nosotros indicamos en este address family dentro del vecino que es entre pe son las etiquetas que intercambiamos entre pe que debemos de conocer sobre esos prefijos entonces aquí necesitamos estos dos comandos a diferencia del ios normal en donde únicamente utilizamos el send label eso es lo único que debemos de considerar en ios xr muy bien ahora hagamos lo mismo para vpnv6 o lo que conocemos como 6vp aquí igual tenemos este prefijo igual hay una sesión de vgp hacia este p lo único es que ahora vamos a estar utilizando el address family de vpnv6 entonces si yo me conecto al pe2 que es este de aquí y revisamos la configuración de vgp vamos a ver que tenemos nuestro address family de vpnv6 hacia la lupa del otro pe y también vamos a tener la el address family de vpnv6 que le corresponde a la vrf igual si yo reviso en show vgp vpnv6 unicas vrf vpna ese prefijo voy a ver algo similar está el prefijo y también yo le asigno una etiqueta este prefijo a su vez se va a anunciar al al equipo remoto este a través del address family de vpnv6 y lo va a instalar el pe1 aquí no voy a entrar en detalles de los route targets aquí estoy asumiendo que que todo el mundo está familiarizado con la parte de vpnv6 y que sabe el uso de esos route targets pero si yo me voy al pe1 y hago el mismo comando show vgp vpnv6 vpnv6 yúmicas vrf dpna 2001 dv8 dv8 s00d 2.2 2.2 lo que me dice es que recibió la misma etiqueta la 16 y además de eso pues bueno me dice que el vecino es la 192 268 0.3 que a su vez si yo veo cuál es la etiqueta que le corresponde a este pues va a ser la misma debería ser la 24000 no tendría por qué cambiar porque al final esto es la etiqueta del IGP igual show vp ls ldp piling simplemente 268 0 3 0 32 ahí veo que es la 24000 y si yo reviso la tabla de CES para ver el cambio de un paquete ip versión 6 a un paquete de mpls haría el comando de show ces ip d6 show ces brs dpna ip 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 versión 6 2001 dv8 dv8 dc 0 d 2.2 2.2 y lo que veo son esas dos etiquetas la 24000 y la 16 que aprendí a través de multiprotocol vgp eventualmente si yo reviso el pass para esta etiqueta en los dos p pues van a ser los mismos que revisamos anteriormente no tendrían por qué haber cambiado aquí está el 24000 que le cambia la etiqueta 18 después el p2 que de la 18 le hace el pop y la única etiqueta que aquí vale la pena que realicemos es la 16 si yo hago un show mpls forwarding labels 16 me dice que la va a sacar sin etiqueta y en la interfase que le corresponde al cpe dentro de la dentro de la bpn y aquí bueno si yo repito el mismo ejercicio y hago un ping del pe que está en la bpn y acá de la misma manera habilito divo ipv6 icmp cuando yo hago el ping a esa dirección pues debería haber los paquetes recibirse ahí está y aquí veo que el echo request y el echo reply es recibido en el en el en el pe remoto si se dan cuenta la la similitud que hay entre 6pe y 6bp es es bastante grande y la mayor diferencia está en el pues que la etiqueta ahora corresponde a un prefijo que está dentro de una bpn pero eventualmente la conmutación dentro del core es exactamente la misma vamos a revisar rápidamente la configuración en el pe de xr y aquí bueno vamos a ver que tenemos definida nuestra brs tenemos nuestro vecino este que es el cpe pero además de eso nosotros tenemos en nuestro vecino que es el pe habilitado el adre family de bpnv6 lo cual nos permite hacer el intercambio de los prefijos que vienen etiquetados y que bueno eventualmente es lo que permite llegar hacia esos destinos y bueno ya para no entretenerlos más vamos a revisar rapidísimo el tema de LDP versión 6 con el objetivo de que no hubiera nada de IP versión 6 dejé los equipos y la configuración es decir estos dos porque son los únicos que soportan la parte del IP versión 6 pero dejé estos scripts para poder hacer la configuración rápida lo que vamos a ver es que yo voy a agregarle una dirección de IP versión 6 la interfaz llega 00000 va conectada hacia el ruteador P1 iOS XR habilito OSPF versión 3 que es la versión que nos permite intercambiar rutas por OSPF de IP versión 6 lo pongo todo en el área 0 y pongo estas dos interfaces para levantarlo después en LDP habilito el abre family de IP versión 6 y en la interfaz nuevamente habilito ambos address families y en el equipo P1 hago prácticamente la misma configuración lo único que hago adicional en el P1 es agregar en la loopback 0 un direccionamiento de IP versión 6 porque eventualmente esta va a ser la dirección de transporte que vamos a utilizar entonces voy a hacer un copy paste para hacerlo rápido esto es la configuración del P1 le damos el commit para que aplique la configuración y ahora hacemos voy a hacer lo mismo en el P1 pero me voy a saltar la configuración de la loopback 0 para que vean lo que sucede ahí únicamente le puse una dirección de IP versión 6 a la interfase que conecta del P1 al P1 y ahora voy a agregar el resto de la configuración pero sin ponerle dirección de IP versión 6 a la loopback entonces lo pongo le doy su commit y vamos a ver qué dicen nuestras vecindades de LDP show PLS LDP neighbors ahorita Pavia no levanta seguramente está intentando levantarla por IP versión 6 pero como no tenemos una dirección loopback en el otro roteador con IP versión 6 pues va eventualmente a expirar el temporizador y lo que esperaríamos es que levante en IP versión 4 si todo está bien ok ahí ya si se dan cuenta ya levantó ¿qué es importante de aquí? bueno vemos que las dos familias están habilitadas IP versión 4 e IP versión 6 pero algo que hay que resaltar es que la sesión de TCP se levantó en IP versión 4 utilizando el stack de IP versión 4 ¿por qué? pues porque al final del día nosotros no tenemos ninguna dirección que podamos asignar de transporte porque si recuerdan había dos formas de hacerlo o a través de la dirección más baja de mi loopback 0 o definiéndola específicamente y si yo hago un show IPv6 interface brief veo que la única interfase que tiene el direccionamiento IPv6 es la interfase Giga que va hacia el otro equipo voy a ahora agregar la dirección de IPv6 en mi loopback y voy a resetear la sesión le damos el commit ahorita la sesión sigue ahí lo que voy a hacer es dar un no shot a la interfase Giga 000 si reviso mi vecindad de MPLS ya no debe de existir show MPLS LDP neighbors ya no existe la vamos a levantar no shot commit commit y ahora yo esperaría que levante la sesión del ERP en IPv6 también esperaría que levante un poco más rápido obviamente tenemos que esperar a que levante OSPF que haga el intercambio de rutas pero eventualmente levanto y se dan cuenta levanto mucho más rápido que hace rato y mi conexión ahora está en en IPv6 de la misma manera si yo hago un show MPLS en pieles LDP IPv6 bindings pues aquí me dice cuáles son las etiquetas que le está asignando a los a los prefijos que que está aprendiendo entonces pues si se dan cuenta no hay una una gran diferencia aquí bueno como les comentaba en un principio en el tema de LDP versión 6 hoy en día es únicamente soportado para la tabla de ruteo global no podemos tener servicios de VPNL6 entonces pues si nosotros queremos tener un core a internet que sea puramente IPv6 lo podemos tener pero si nosotros queremos dar servicios de VPN en IPv6 hoy en día necesitamos tener pues el MPLS tradicional con IPv4 utilizando los mecanismos que revisamos en el caso de VPNL6 pues 6BPE y bueno en su defecto el 6PE si podría ser cubierto por LDP versión 6 entonces esto es lo que quería yo compartirles el día de hoy no sé si haya preguntas creo que me extendí un poquito más de lo previsto pero creo que era importante mostrar el laboratorio entonces pues eso es lo que yo traigo de mi parte si alguien tiene alguna pregunta o quisiera ver alguna salida dentro del laboratorio en particular pues lo podemos revisar con mucho gusto ok supondría que no hay que no hay preguntas Alejandro bueno no sé si si haya algo que tú quisieras comentar de mi parte pues si no hay preguntas solamente agradecerle su asistencia y pues obviamente esperando que les haya sido de utilidad Alejandro no sé si estás hablando pero no te escuchamos hola hola ¿me escuchas Enrique ahora? sí ahorita sí ya te escuchamos ah bueno no sé que se ve el micrófono me estás fallando un poco bueno una pregunta no sé si fue en privado o en si fue en privado me voy a ahorrar el nombre de la persona que realiza la misma preguntan que si está redactado de esta manera pero en el caso de MPLS no podemos tener una transmisión nativa de IPv6 bueno en el caso de MPLS sí podemos tener la transmisión de MPLS nativa únicamente en la tabla de roteo global ¿a qué me refiero con la tabla de roteo global? no podemos tener VPN o sea si tú quisieras tener una BRF ahí sí necesitamos la parte de MPLS en IPv4 eso es como está hoy en día pero si nosotros quisiéramos tener el escenario que vemos de 6P en donde todo lo que se está anunciando aquí es dentro de la tabla de roteo global nosotros podríamos quitar la configuración de 6P habilitar LDP versión 6 y este tráfico podría conmutarse estrictamente con LDP versión 6 no para el caso de LDP entonces eso es lo único que hay que considerar no sé si con eso respondo a la pregunta espero que sí vamos a ver si vuelve a aparecer otra pregunta que me colocan por aquí también en privado dicen Alejandro bajo un escenario 6P podría igual utilizar dual stack LDP sí no veo ningún inconveniente por utilizar dual stack LDP ah no momento 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 no sí 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 ahorita no veo ninguna limitante no me viene a la cabeza ninguna limitante ok una persona me colocó que tenías en el chat de manera privada alguna pregunta Enrique deja ver en el chat deja ver si yo tengo alguna pregunta vamos a ver ok a ver por aquí aquí de hecho sí tengo una hola Enrique para levantar MPBGP a ver un segundito para levantar MPBGP entre los tipos PE para manejar 6 PE necesito dos loop packs por cada PE una para la IP4 y otra ok la pregunta es si para para 6 PE yo necesito tener dos loop packs una para la parte IP versión 4 y otra para la parte IP versión 6 la respuesta es no con una loop pack es suficiente lo único que necesitamos es en el caso del IOS es habilitar el send label en la vecindad que establecemos entre en DGP entre esas loop packs y en el caso del IOS XR poner dentro de dentro de la vecindad hacia el otro PE o hacia nuestro route reflector habilitar el address family de IPv6 label unicast y adicional a eso en el address family de IPv6 habilitar el comando de allocate label eso es lo único que necesitaríamos y déjenme ver si tengo otra pregunta acá en el chat bajo no utilizar ahí estaba déjenme un poco más grande la ventana de chat para para ver bajo lo expuesto sería más recomendable levantar 6P para tener un core en dual stack ok la pregunta es si sería más recomendable levantar 6P para tener un el dual stack pues al final la gran ventaja de 6P es que pues bueno no necesitamos quitarle recursos a nuestros equipos en el core es decir a los roteadores PE porque los podemos mantener con una sola instancia de de IGP no necesitamos levantar otra instancia de 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 OSP por ejemplo OSP de versión 3 para para intercambiar rutas de IP versión 6 y al final nos permite hacer un crecimiento pues paulatino en el sentido de ir habilitando aquellos PE que tienen clientes que requieren servicios de IP versión 6 entonces con eso digamos quitamos esa carga dentro del core y eventualmente en mi punto de vista lo que uno debe de considerar ya son temas un poquito más de la operación de cada proveedor de servicio hoy en día los pocos proveedores de servicio que han buscado implementar NDP versión 6 es meramente porque se quieren quitar a lo mejor carga de trabajo de estar operando el stack también de IP versión 4 entonces hoy por hoy es muy común ver el 6P y por otro lado justo estaba ahí leyendo una discusión de si realmente el camino a seguir debería de ser habilitar el LDP versión 6 y lo que leía es para agregarle carga a los equipos con tecnología que se desarrolló ya a mediados de los 90 tal vez finales de los 90 cuando a lo mejor deberíamos buscar otro tipo de soluciones como puede ser la parte de segment routing con la parte de versión 6 y bueno aquí no quiero entrar mucho en polémica pero creo que ya el ver que implementación hacer en cada una de las redes dependerá de la situación particular que ustedes tengan de la parte operativa y también donde ven ustedes que quieran llevar su red en los próximos años para definir qué es lo más apropiado y déjenme ver si hay otra pregunta por acá creo que ya respondí enrique en el live sexar qué comando es el equivalente al no ip v ip ip for unicast me parece que es el mismo comando buena pregunta no recuerdo sabes que esa 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 me la llevo de tarea jose porque ahorita no me viene a la mente y no quisiera tampoco quitar mucho tiempo se la mando a alejandro y alejandro yo espero que la pueda subir en en algún lado esa la respuesta no sé no sé si después las podamos enviar por correo enrique ahora que mencionas algo de enviarme el comando este bueno algo que me han pedido mucho por chat privado y me voy a atrever a decirte que siempre la audiencia pide pide la presentación y eso pero en esta oportunidad he tenido una avalancha en el caja pidiéndome la presentación y hasta lo posible los archivos de configuración de los routers que tienes ahorita ok sin problema digo la presentación te la comparto en pdf y los archivos de configuración también te los comparto sin ningún problema vale muchísimas gracias yo yo veré donde lo coloco este voy a ser alguna vez más honesto con todos ocurre que en el webinar todavía es algo medianamente nuevo dentro de la CNIC es algo que hemos hecho anteriormente todavía estamos madurando un poco la experiencia ¿no? y bueno el video como tal lo colocamos en el canal de youtube sin embargo por el momento no tenemos repositorio donde colocar las presentaciones y eso ¿no? pero bueno yo me comprometo que esto no puede seguir así obviamente necesitamos ubicar un espacio donde colocar tan importante información ¿no? pero para eso las personas se pueden sentir libres de escribirme pedirme la presentación pedirme los archivos de configuración y con muchísimo gusto yo se los reenviaré tan pronto como yo también los tenga sí yo creo que te la puedo enviar al finalizar el día Alejandro para que la puedas compartir y pues bueno cualquier cosa también si llegara a surgir después pues ya sea que te busquen a ti o que me envíen un correo y con mucho gusto lo platicamos ok bueno para finalizar quería mencionar que quiero dar una vez más Enrique a ti y a Cisco en general el apoyo que ustedes siempre nos han brindado no se me ocurre mejor nombre de alguien que yo conozca que tu persona para haber dado este seminario estoy sumamente agradecido que el año que viene creo que te puede estar una vez más para esto sí, sí muchas gracias para mí es un gusto poder ayudar a la comunidad un gustazo Enrique y a todos por asistir de nuestra parte siempre bueno vamos a estar a la orden y para lo que necesiten bueno coloqué mi correo en la lista del chat así que siempre va a estar disponible en el correo tradicionalmente contesto muy rápido pero de vez en cuando se me escapa algún correo por el día perfecto pues muchas gracias nuevamente Alejandro por la oportunidad y pues buenas tardes a todos un abrazo hasta luego chao saludos chao